... La que venga es el corberto. Acá lo que estamos viendo son corberales imperiales. Corberales rockeros. Los imperiales son los que vimos primero y los que no saben ahora. Estos tienen el cuello negro. El pecho blanco y el resto del cuello negro. Tienen una cuella de ropa que los caracteriza. Como yo les digo, ojo alba, ojo alba, ojo alba, ojo alba, ojo alba. Hacen por un pequeño cuello en los atamilados de la piedra. Y dentro van a encontrar un animal que es casi el tamaño del adulto. Pero que todo el mundo parece que tuviera pelo. Ese es el pichón. La expresión. Cuando nació era un huevo y era el tamaño de un huevo de gallica. Y ahora fíjense, el tamaño de quién. Por este animal. Después, es más o menos la primera de las plumas. Tiene las plumas como una gancheta de techo. Y después, ya el segundo año, para hacer las plumas definitivas. Hayas de un cuchillo. Esta pared del suelo para caerse de algún lado, vais a descubrir a su chillo. Esos es un juvenil o un ánimo. Pasan eso con las figuras. El primer año tiene una plumas y después solo cajan. ¿Ese gris, medio gris? Ahora tienen un pato. Un patante gordo. Es el pato que se llama pato vapor. ¿Por qué? El pato es el nombre nativo. El pato vapor le pusieron los primeros, eh... Bueno, los europeos, no los nativos. Los que vinieron después. ¿Por qué? Es un pato muy pesado y no puede volar. Pero... Trata de remontar huevo y mueven mucho las aves y levantan mucha agua como si fueran las ruedas de los barcos vapor de los sisín. Ah... Por eso el nombre de pato vapor. Porque les recordaron a esos primeros barcos. ¿Está bien en el pendiente bien? ¿No me entienden? Me dicen en el pendiente. Muchas gracias.